Las actividades son siempre más o menos las mismas, ahora, bueno, un poco con los vientos, esto, nos están ruyendo mucho en la calle, ya se han casi cortado algunas calles que es imposible pasar porque las ha tapado el Guadal. ¿Esto es porque vuela, obviamente, la tierra? Porque vuela, sale del campo y, bueno, dos o tres caminos, bueno, en una parte se ha quemado, ha quemado la cobertura, se ve, y, bueno, entró a volar y se salió a la calle y no se pasa, no se pasa, no se pasa. Y esto por ahora no tiene solución, ¿no? Y estamos buscando la solución para ver, vamos, de alguna manera vamos a ir a dar una solución. Hace de ayer que, bueno, estamos en ida y vuelta para ver si podemos, a ver cómo hacemos. Tenemos que ir y darle paso, no hay nada que hacerle. Y no hay peligro que la maquinaria que trabaje por ahí se pueda llegar a encajar, porque hay metro y pico de Guadal por ahí. Sí, 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 puede ser, puede ser, sí, pero bueno, lo vamos, tenemos que intentar hacer algo, hacerlo porque la gente tiene que pasar y, así que, vamos a ver cómo, tenemos que ver con qué herramientas vamos a ir para poder dar paso. porque es en toda la zona, ¿eh? En toda la zona. En toda la zona. Ahora, por ahí arreglar una calle o mover, digamos, mucho más simple que sacar toda esta tierra que hay ahí acumulada. ¿Qué se hace con eso? ¿Se carga y se saca a otro lado? Y eso se está por ver. Llevarlo a otro lado, ¿a dónde? Eso lo estamos analizando, ver. Después, eso también tiene, tiene todo un costo. Claro. Y un costo muy grande, muy alto. Y, ¿cómo es? Eso es ir para allá y ponerse a trabajar. Y se ve. Horacio, imagino que otros consorcios camioneros de la región tienen la misma problemática también, ¿no? Sí, 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 por eso te hablaba de la región. Otros colegas ya estuvimos conversando y tienen problemas. Y grandes también como nosotros, o tal vez más grandes. Porque son zonas más livianas. Así que nosotros acá nomás, a una legua del pueblo, nomás tenemos uno que lo fui a ver yo. Pero fui, entré un pedacito nomás con el dueño del campo y entramos un pedacito. Le digo, volvete porque nos quedamos encajados y no se veía nada de la tierra. No se veía nada de la tierra. Así que, bueno, hoy que está medio parado, vamos a intentar algo. Sí, sí. Pero esto, esto, hoy vamos, hoy vamos. Y, ¿cómo es? Y mañana empieza el viento. Si hay viento otra vez y pasado lo tenemos casi igual otra vez. Se vuelve a... Sí, se vuelve, sigue volando y si no para el viento no va a tener solución. Y después que venga una lluvia. Viendo una lluvia, bueno, es otra cosa.